El mediocampista creativo Maxi Morales es el segundo refuerzo de Racing. Volvió, ya es un hecho. Lo que parecía muy factible, ya es una realidad. Después de tanto mercado de pases en los que sonó su nombre en Avellaneda, esta vez se dará. Maximiliano Morales ya es refuerzo en Racing. El enano acordó la desvinculación del New York City y la próxima semana le hará la revisión médica. Si todo sale bien, firmará un contrato por un año con opción a prolongarlo por un año más con un contrato anual que no llegará al millón de dólares. Es decir, aceptó rebajar considerablemente lo que percibía en los Estados Unidos un claro reflejo de sus ganas de volver a la Academia. Hola fanáticos y fanáticas de Racing. Si no querés perderte las últimas noticias de la Academia, suscríbete ahora a nuestro canal porque estamos siempre atentos a las mejores noticias de la Academia y acá estarás siempre actualizado de todo. El volante ofensivo, que en febrero cumplirá 36 años, decidió no ejecutar la cláusula que le permitía renovar vínculo hasta diciembre del 2023 con el equipo de los Estados Unidos. Así, tomará el legado que dejaron otras figuras como Milito y Licha López, quienes fueron bandera del club que lo formó en su semillero y tuvieron una larga trayectoria en el exterior. En el invierno de 2021, el mago Capria, asesor futbolístico de la Academia, llamó a Maxi para tentarlo, pero el mediocampista ya había rubricado la renovación de su convenio con el ahora ex-club de la MLS. Antes de ello, nunca se pudo concretar su regreso por temas económicos o porque Racing no avanzaba con decisión. En el último tiempo, el jugador dio señales de su firme deseo de retornar a la Academia. Racing era su prioridad y tampoco le cerraba las puertas a Vélez, donde se consagró campeón en los torneos clausura de 2009 y 2011 y se coronó campeón del mundo con la selección sub-20 en Canadá. Un año después, fue clave en Racing que le ganó la promoción a Belgrano de Córdoba, convirtiendo el gol del triunfo de la salvación del descenso, en el 1-0 de la revancha. Surgido del predio Tita Matiusi, pero cuando había una sola cancha y el mal estado, Morales causó sensación por su gran habilidad, cambio de ritmo y manera escurridiza de jugar para evitar el roce por su pequeña contextura. ¿Ya dejaste tu like en este video? Es muy importante no perderte las últimas noticias de Racing que subimos al canal. Muchas gracias. Continuamos con la llegada de Maxi Morales. Maxi debutó en Racing en 2004 y jugó hasta el 2007 con un total de 90 partidos y 16 conquistas. Tras actuar en Racing, tuvo su primera experiencia en Europa más precisamente en el fútbol club Moscú de Rusia, luego pasó por Vélez, Atalanta de Italia, León de México y New York City hasta el 2022. En la MLS conquistó dos títulos, Torneo de Primera y Supercopa, y en 2019 fue distinguido por ser el jugador con más asistencias colocadas. En el New York City disputó 194 encuentros, metió 35 goles y puso 60 pases gol. Fernando Gago pensaría utilizarlo como volante interno por izquierda o como opción para que inicie como extremo por ese sector. Maxi llegará para reforzar el aspecto creativo, dado que Pintita no contará con dos jugadores en ese rubro. En el primer semestre del 2023 tendrá de baja a Emiliano Vecchio y Leonel Miranda, ambos con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. De cualquier modo, luego de estar varios años en la MLS, Morales seguramente necesitará un periodo de readaptación a la intensidad del fútbol argentino. Maxi siempre quiso cumplirle el sueño a su hijo de que lo vea jugar con la camiseta de la Academia. Toda su familia es de Racing y podrá darse el gusto de verlo en la final de su carrera con el escudo en el pecho. Todo indica que Morales cerrará el círculo y se retirará en la KD, pero mientras tanto ya piensa en lo que será jugar para él su próxima Copa Libertadores con Racing en 2023. En tu opinión, ¿qué te parece la llegada del frasquito Morales? Te leemos en los comentarios, es muy importante para nuestra Academia. Quedate atento porque actualizamos en cualquier momento con las últimas noticias de Racing.